vamos a bajarnos esto es muy interesante vamos a ver qué es lo que es dice en inglés dice can no longer use hate it to use throw away dice que ya no lo usa pero que no lo quiere tirar son unas películas hay way a ver vamos a ver las películas de dvd hay vuelta son películas y iphone la neta el día de hoy como sea como sabemos les gustó el otro vídeo que hicimos acerca de ir buscando este por los callejones lo que tiran en eeuu en la calle el otro vídeo les gustó y me mandaron mensajes donde decía que que si les podía hacer este más vídeos como estos entonces esta vez me dio me di a la tarea de ir a hacer otro vídeo a ver qué es lo que tiran las personas aquí en eeuu nos vamos a ir por las por las calles por los callejones a ver qué es lo que lo que tiran lo que sacan la gente aquí a los callejones esto es un callejón o un ali que le llaman aquí en eeuu es una calle detrás de una casa esta es una casa donde estoy yo y esta es otra casa donde está mi mano izquierda es una es una calle nosotros le decimos que los alis es un ali y pues mucha gente lo que lo que no quiere en su casa lo saca aquí afuera a los botes y pues para que alguien pase así como yo así como muchas personas que se dedican a hacer esto como el solo vino y muchas personas que ya se dedican a hacer esta clase de vídeos pues vienen para estas calles y a ver qué es lo que tiran entonces el día de hoy este vídeo lo vamos a hacer de qué es lo que tiran aquí en eeuu que lo que tiran en estos callejones en estas alis pero lo que pasa que tengo un detalle ahora el día de hoy traigo mi carrito no traigo la camioneta pues entonces pues a lo mejor no vamos a poder juntar unas cosas grandísimas no solamente lo que pueda caber a la mejor en la cajuela o pues algunas cosas pequeñas que nos encontremos por ahí mientras vayamos manejando y vayamos grabando pues todo esto que nos vayamos a encontrar no sé qué nos vamos a encontrar estoy bien emocionado porque yo también el otro vídeo me gustó también hacerlo porque la intriga de saber qué es lo que pues tiran la verdad y mientras estás allí buscando pues se hace interesante no estos vídeos así que ni más ni menos no hay que hablar más vamos a ver qué es lo que tiran en los callejones en los famosos alis de eeuu así es que si te gusta esta clase de vídeos suscríbete aquí para que no te pierdas estos vídeos dale like compártelo lo que sea para que no te pierdas y podemos hacer podramos hacer a lo mejor en un futuro pues más vídeos como éste así que ni más ni menos vámonos pues a ver qué nos encontramos en las calles en los callejones como estos así que vámonos ahí está algo tirado vamos a ver qué es vamos a bajarnos son unas lámparas para como para trabajar ésta sí sirve pero ésta está quebrada nada más una también está un burro de planchar este pero pues también ahí lo vamos a dejar no sirven así que vamos a seguirle a ver dónde encontramos otras cosas ahí tiraron varias cosas está un para los bebés pero como les digo yo traigo el carrito ese se ve bueno a lo mejor si se pudiera desarmar no más lavándolo poquito si le serviría a alguien recuerden que estas cosas a muchos le sirven si yo cuando traiga la camioneta lo que voy a hacer es juntar estas cosas y si alguien las quiere por regalársela porque en realidad estas cosas y cuestan si cuestan caras como este este corralito para los niños para los bebés se anda costando más arriba más de 100 dólares y en veces las personas pues no tienen la no tienen el dinero para comprar esto la cuna y todo eso y al final si son hasta miles de dólares las personas que gastan los que tienen bebés saben de qué de qué es esto de que les estoy hablando para vender a mí no me gustaría venderlas porque pues son cosas que uno se encuentra no y más bien si alguien las quisiera o algo lo que voy a hacer es agarrar la camioneta para la próxima vez regalarlas a las personas que necesiten si viven por aquí cerquita donde yo vivo pues pueden pasar a recogerlas seguimos por los callejones de mañana pasa la basura ahí está algo en la cajita guau mira lo que está en la caja que está bueno para grabarlo esperense 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 no la voy a apagar es una tableta pero no es de la apu es de la dice kindle amazon una tableta amazon en el papeles miren está chida vamos a ver por aquí está media rayada de acá de atrás tiene para conectar ahí él los audífonos y donde se cargan estas o acá acá se cargan estas vamos a ver si sirve ojalá sirva quédense hasta el final del vídeo para conectarla no traigo nada para conectarlas o acá está un beliz también miren ya que nos hicimos el día yo les dije que traigo el carro y no vamos a llevar muchas cosas pesadas miren ahí está un beliz también allá atrás está un beliz pero ya se mira que está viejo nada más que me da vergüenza pues como es primeras veces de andar juntando aquí la basura y miren si salen cosas buenas jajaja vámonos pero si está rayada de acá de atrás poquito pero ojalá le sirva no está quebrada vean estaba en una cajita no sé qué vamos a seguir buscando bueno pues ya yo pienso que ya sale lo si sirve ya sale lo del día vamos a ver qué más tiran aquí en las calles de de Estados Unidos qué es más lo que tiran vamos a ver miren todo está temblando vamos pues déjense me regresé miren porque este esador el este es donde para taparlo a lo mejor son de las personas de aquí pero si se ve bueno miren este esador si se ve muy bueno en buenas condiciones toda tiene el de este para taparlo estos en la Honda Hipo o en la Walmart vienen costando arriba de 150 dólares les digo por qué porque yo acabo de comprar uno hace unos meses atrás en el verano y me salió como un 180 está un poquito más grandecito pero igual es la marca Weber ahí tiene todavía para la temperatura todo está bueno y todavía tienen aquí le pusieron para cubrirlo esto también viene costando como unos 25 o 30 dólares simplemente el cobertor pues ahí se va a quedar ni modo vámonos pues por acá tenemos que es un microondas y una máquina de cortar el césped este microondas está chiquito parece que es como de una trailer como de un RV pero no sé si se ve enterito yo no necesito uno si alguien lo necesita está aquí por este callejón mándenme un mensaje para decirles dónde está y se los aparto la máquina le hace falta no es de bolsa quién sabe si sirve o le hacen falta las llantas ya se las quitaron pero pues todo lo demás está completo esto parece que viene de un este es un hotel atrás de de esto pero estas son las cosas que le tengo que decir que tengan cuidado con estas cosas de cuando anden pues buscando algo aquí en la basura tener cuidado porque en este en este hotel como es muy barato se hospedan pues muchas personas como vamos a decir drogadictas que nada más vienen a pasar una noche y pues a usar pues eso a usar eso o tener no sé allí una noche yo creo de pasión o algo porque estos hoteles están súper baratísimos pienso porque la forma que están están este casi pues ya decaídos están muy deteriorados y andan sacando muchas cosas de allí yo pienso que que muchos también muchas personas homeless se quedan en estos hoteles porque pues yo pienso que como les digo son muy baratos de la forma que están ahorita vamos a pasar para que vean que clase de hoteles es como si fueran unos departamentos y para cuando andan juntando estas cosas pues si hay que tener mucho cuidado de ponerse ponerse guantes o ponerse algo para protegerse yo no me voy a bajar aunque hay muchas bolsas miren ahí está un refrigerador y pues la verdad que no me dan ganas ni siquiera de abrirlo ¿por qué? porque vienen de aquí porque vienen de aquí miren esto es lo que les decía miren allá está donde dice hotel una persona no se enoja esto es como un hotel miren como es como un hotel o como una casa como casita no sé como se le podría llamar y esto es lo que es aquí atrás de esta de este cerco está ese hotelillo aquí está un refrigerador chiquito si es un refrigerador déjame pongo los guantes es un refrigerador tiene un lápiz acá dentro miren es lo que les digo no 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 es lo que les digo miren es lo que les venía diciendo por eso me puse los guantes es una como insulina es una insulina y tú no quieres llevarte eso a tu casa por eso es que también me puse los guantes a lo que me daba más o menos de lo que había allí y nos los vamos a quitar ahorita ya saben como se quitan los guantes no y vamos a ponerlos en la parte de atrás del carro porque no me quiero llevar yo nada acá adentro ahí está está como un como un dishwasher para lavar los platos y todo eso pero pues tampoco ya no sirve es un sillón dice gratis y que más tiene por aquí oh lo que pasa que están remodelando allá adentro este para platicarles este era un un hospital viejo por allá en los 50 o en los 40 ahí está vean es un hotel es un hospital viejo y lo hicieron como departamentos ya pero ahorita los están remodelando y están sacando muchas cosas es un sillón y por acá hay muchas cositas que están sacando miren están trabajando allá adentro ya se oye que están trabajando ahí está otra cosa y pues a lo mejor van a tirar muchas cosas de allá adentro porque lo están remodelando y si vean acá de este lado están todos los colchones parece que se vieran buenos eso es para las personas que anden buscando y quieran por acá pues vénganse vean acá hay muchos colchones que si se ven buenos y pues son gratis ahí tiene el letrero que dice gratis así que pásenle por aquí si alguien ande buscando pues aquí los acaban de sacar de estos departamentos y la verdad se ven que estén buenos vamos a bajarnos esto se dice mire interesante vamos a ver qué es lo que es dice en inglés dice can no longer use hate it to use throw away dice que que ya no lo usa pero que pues no lo quiere tirar son unas películas ay wey a ver vamos a ver unas películas de DVD ay wey está un es un iPhone son películas y iPhones na neta son películas está un no tiene nada las calcamonías lo está grabando y se me se me acabó la pila pero vean aquí está otra vez dice le pusieron un letrero dice can no longer use dice que lo odia puedes tirar que vea todo lo que tenía miren todas las películas que tiene hay hasta nuevas con mi modo la vamos a llevar como le dije traigo el carrito la vamos a llevar acá y ay se me acabó la pila se la acabo de poner ahorita miren le puse la pila porque se me acabó no manches esto si tenemos que verlo lo voy a poner acá en la en la cajuela porque tiene muchas películas ese mes que tiene un iPhone vamos a ver si sirve vamos a ver si a rato a ver si sirve miren miren todo lo que tenía vamos a ponerlas aquí así miren todas las películas que tiene esta toda está en la bolsa vean toda está en paquete tiene de sueg esto es lo que me interesó más la caja se ve bien nueva y tiene un teléfono vean tiene un teléfono tiene las de estas miren vamos a ver si están abiertas o si están aquí adentro vean están aquí adentro miren estas también son las que tiene bueno pues estuvo bueno estuvo bueno como se me va a acabar la batería vámonos pues gracias a la señora vean que 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 amables la verdad aquí estaban miren en estos botes de aquí la señora pues no el señor no sé que decía aquí no los quiso tirar nomás por tirarlos y le puso un letrero donde dice esto es lo que le digo que se puede encontrar uno me la pasé todo el rato manejando y nada más iba grabando en el carro que es lo que salía que es lo que se veía y al final pues salió eso este yo casi vamos a ponerles una vamos a platicarles poquito pero me deja me pongo el cinto vamos a hacer poquito por un lado para ponerme el cinto ni siquiera me lo puse ahí está acá venía grabando con esto ven pero vamos pues ahí viene el señor ya estoy moviendo vámonos pues bueno ahí les va yo solamente quería hacer este video para que pues ustedes vean más o menos se den una idea de lo que tiran aquí en Estados Unidos de cosas que a muchos les sirven y muchas personas que se deshacen ya de ellas porque en realidad ya no las no las quieren ni eso no y a mucha gente se le hace se le hace como les digo feo tirarlas así nada más decir déjalas tiro pero si valen la pena hay muchas cosas que si valen la pena como estas cosas que nos acabamos de encontrar ahorita ojalá sirva nos encontramos la tableta hace rato nos encontramos la tableta es una Kindle Fire acá la traigo esta acá enfrente y nos encontramos todas esas películas dvds y está un celular está un celular adentro es un iphone no sé qué qué marca este qué edición es si es el 8 el 7 el 9 tiene una camarita no más tiene una cámara no sé qué edición sea si es el 8 9 10 11 no sé ahorita vamos llegando a la casa vamos a ir a ver pero como les digo yo solamente venía a supuestamente a manejar por eso también precisamente me traje el carro porque dije pues no voy a levantar muchas cosas nada más voy a enseñarles a ustedes qué es lo que tiran en Estados Unidos y mientras iba viendo manejando veía cosas que sí este si valían la pena y me dije entonces si sale una cosa pequeña o algo que cabe en el carro pues sí me la voy a tener que llevar porque pues también no sé no se me hace se me hace también feo a la misma vez dejarlas no sé no sé no sé porque yo nunca la verdad no yo nunca me dedico yo a hacer estas cosas mucha gente se dedica a estas cosas y luego bailas vende en el suami o las bailas vende en otro en otros lados y le saca pues un dinero no mi este mi propósito no era ese solamente grabarles y pues decirles qué es lo que tiran aquí en Estados Unidos y pues salió algo algo bueno y pues ojalá sirva no porque vamos a ver para que vean el letrero que dice el letrero decía que odiaba pues como decirlo que no se le hacía bien tirarlos que mejor pues alguien los tomara y sacó todas las películas de DVDs ahí afuera en una bolsita pues para que alguien pasara y la recogiera y pues me tocó a mí chavos me tocó juntar a mí esas esas cosas así que vamos pues a a ver qué es lo que cuáles son las películas y a ver qué es este el teléfono fue lo que me interesó más y ojalá sirva porque todo incluso viene en la cajita pero esa caja parece que es como del 8 o algo así ahorita lo que vamos a ver vamos a ver a ver si prende o a ver si ojalá prenda o algo o a ver qué es lo que se puede hacer miren la tableta la tableta si prendió si era la tableta si prendió vamos a a tratar también este el iphone miren lleva rato haciendo esto no sé si sirva o no sirva pero ya lleva rato que está así prendiéndose luego se apaga a lo mejor no sirvió está como craqueada la pantalla de allí está como se ve como que la cambiaron se ve sucio se ve sucio a lo mejor pues no no sé pero ya tiene rato así tiene rato que está así ya como miren ahí está ahora se vuelve a apagar y se vuelve a prender y así está se apaga se prende se apaga se prende miren así está a lo mejor ya la batería se murió o pues no no sabemos pues no le hace lo vamos a dejar a ver si se carga vamos a dejarle buen rato a ver si se carga bien y estas son las películas que sacamos se llama el oro de rings wonder wonder boys son todas esas estas películas si alguien las quiere se las podemos mandar déjenos por ahí un mensaje escríbanlo aquí abajo en el mensaje para podérselas a ver como se las hacemos llegar se las hacemos mandar porque a mucha gente ya no usa los DVDs yo tengo uno pero pues ya no usamos DVDs pero si a alguien les interesa por ahí se las podemos mandar en un paquetito escríbanla aquí abajo en los comentarios de que yo quiero las películas yo quiero todas o lo que sea si quieren unas dos o tres y se las podemos a ver hasta donde se las podemos mandar a lo mejor el paquete va a salir medio carito pero pues vamos a tratar de hacer posible hacérselas llegar este voy a ver si sirve al rato esta si prendió así es de que nos fue bien nos fue bien esas cosillas así es de que pues si te gusta esta clase de videos no olvides suscribirte porque pues voy a hacer más la verdad a mi me emocionó hacer estos videos se hacen interesantes se hacen como bien este como les digo como chisme más que nada de chisme de saber que es lo que tiran las personas en la calle así es de que si te gusta esta clase de videos por favor suscríbete aquí abajo compártelo tócale la campanita para que pues no se te pierda no me pierda yo en decir por ahí que digas eh cuál era el que hacía los videos así es de que pícale aquí suscríbete chisme chisme